¡Ahora! Tú me pides que seamos solo amigos, amigos Y a mí no me interesa ser tu amigo Tú me dices que este amor ha sido en vano ¡Qué malo que dices eso! ¡Pero qué bueno que se acabó! ¡Malamente! Te burlaste de mis sentimientos Y ahora te laminas, vas a pagar la cara Porque a mí tú ya no me interesas ¡Malamente! Porque tú eres una mentirosa y una ¡Malamente! Y en el infierno enterita, enterita te vas a quemar ¡Malamente! ¡Mera mentirosa, mala gente! ¡Oye! Tú me pides que regrese ahora, ahora Y ahora es a mí a quien no le importa Tú me pides que seamos más que amigos, amigos Y amigos para que si no hay cariño Hoy por fin me he dado cuenta de tu engaño De tu mala calaña Y tanto mal que me hiciste tú ¡Malamente! ¡Malamente! Te burlaste de mis sentimientos Y ahora te laminas, vas a pagar la cara Porque a mí tú ya no me interesas ¡Malamente! Porque tú eres una mentirosa y una ¡Malamente! Y en el infierno enterita, enterita te vas a quemar ¡Malamente! ¡Malamente! El día en que tú naciste cariño ¡Malamente! Ese día nacieron todas mis penas ¡Malamente! 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 Y en el infierno enterita, enterita te vas a quemar